Tome en cuenta que estos trabajos provocarán una afectación moderada desde las 6 de la mañana y hasta las 3 de la tarde durante la próxima semana. El embellecimiento se realizará en las islas centrales que van desde el frente de la Escuela 12 de Marzo hasta la intercepción frente a los tribunales de justicia. Tenemos programada la primera etapa del programa Adopte una Carretera. El mismo es llevado por la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del MOP. Y va a ser una afectación moderada porque vamos a intervenir el bulevar, lo que es la isla canalizadora del bulevar desde la Escuela 12 de Marzo a la Pizza Hut. Va a ser del 22 al 26 y posiblemente tengamos una afectación moderada porque vamos a cerrar algún carril de los cuatro que ahí tenemos. Esto para darle seguridad a la gente de la cuadrilla que va a trabajar. Esta será la primera etapa del programa Adopte una Carretera, una iniciativa promovida por la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y brinda a personas, grupos organizados y empresas la oportunidad de trabajar en el ornato y reforestación de los derechos de vía de las rutas nacionales. Bueno, lo que se pretende es el embellecimiento de carreteras. Lo que con este programa genera es un trabajo en conjunto con las comunidades, con la municipalidad, con la Cámara de Comercio y con el MOP para poder establecer adoptantes de los derechos de vía del MOP. Ellos ya han negociado el tipo de flora que van a poner y todo el embellecimiento y nosotros nada más vamos a establecer junto con embellecimiento la mano de obra. En este caso son ocho organizaciones encabezadas por la Municipalidad de Pérez Celedón las que colaborarán con este embellecimiento. Que estarían ellos adoptando ese derecho de vía durante el lapso de un año y renovable por tres años, donde ellos le van a dar mantenimiento y le van a dar todo lo necesario. El MOP y la municipalidad durante el primer verano aseguraremos que ellas estén bien irrigadas para poder dar el mantenimiento necesario para el primer verano. Otro de los aspectos que destacan es que con estos trabajos el ingreso a San Isidro del General mejorará de cara a las actividades del fin de año. El departamento de ambiente de la municipalidad porque esto viene a engalanar la ciudad, el ingreso a la ciudad para la semana mayor nuestra de diciembre que genera la municipalidad para engalanar la Navidad. Entonces pretendemos que este espacio por lo menos quede bien bonito. Es la primera etapa. La segunda etapa sería desde la Pizza Hut hasta Palmares, pero ya ese es otro cuento que tendremos que verificar por el tipo de isla canalizadora que existe. Y tendremos ya que sentarnos con Conab y idear otra manera, pero la idea es embellecer de aquí hasta Palmares. Estos trabajos se realizarán desde el lunes 22 al viernes 26 de octubre. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!